Se va a realizar el día 17 de enero a las 12 horas, es una charla informativa virtual, en la cual hay que inscribirse previamente, así que nosotros estaremos remitiendo el formulario de inscripción cuando envíen la solicitud al correo de vinculación.cit.edu.ar. Esta convocatoria para las becas de Estados Unidos, ¿qué repercusiones vienen teniendo? La verdad que hay muchas personas que se encuentran interesadas, es una beca que es entre el Consejo Federal de Inversiones y la Fundación Fulgrave, esto permite una estadía de un año en estas becas de investigación en Estados Unidos. ¿Esta charla informativa qué temas tratará? Más que nada todo lo que tiene que ver con el procedimiento de la aplicación a esta convocatoria, que tiene como cierre el 23 de febrero, todos los procesos administrativos y cuestiones que se tienen que completar para poder aplicar. Esta charla entonces está abierta para todos los interesados e interesadas que quieran participar, pero no es obligatorio la participación para poder participar en esta charla. Sí, la verdad que cualquier persona que se encuentre interesada en esta beca y tenga alguna duda al respecto en todo lo que tiene que ver con el proceso de admisión, el proceso de presentación, cuáles son los requerimientos para aplicar, todo eso lo puede llegar a consultar en esta charla informativa. Para pasar en limpio, ¿cuándo se brindará esta charla y cómo se puede solicitar la inscripción? Se brindará el 17 de enero a las 12 horas de manera virtual y pueden solicitar el formulario de inscripción al mail de vinculación.seite.tf.edu.ar. Estimamos que seguramente se van a repetir estas charlas más próximas a la fecha del cierre de la convocatoria, que va a ser el 23 de febrero. ¡Gracias! ¡Gracias!